Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, esperé todo el día que la noche caiga Y ahora, uh, la noche no termina hasta que el sol salga En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FN Te lo hice setenta-treinta Y el party revienta El E.T. se fue con los del Space Vinon pa' la casa sin wait Para verlo face to face Llamándome location Le pone triple X como explanation Hicimos un after en la house Bailando reggaetón Y house en tu cuerpo Te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar El verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como estás tan buena Tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie No dame un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame esa autoridad Nunca le dice gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Mezclamos el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un Fernet Te lo hice setenta, treinta El party revienta Llegamos y se caen los chitros Todos sudados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Hace parola Dame otro shot Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque nos miren feo Sabe que lo rompemos Le agresivo Los CEO del perreo Aunque nos miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a haría dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mi me encanta ver como lo prende Conmigo el party nunca se suspende Llegamos a casa Soy su bartender Y paso a mi hija al cabrón que la atiende Ey! Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ella no frena La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La lleve pa' Neko Y quedo amando el sur Ahora está pidiendo Que le asume al tour Tomando algo rosa Que no hay machine boom Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gasta Se me va a pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice setenta, treinta El party revienta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me pediste un frenete Lo hice setenta, treinta El party revienta Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es catorce de febrero Y sin querer mandé un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron Que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha Hoy volví a nuestra casa Y la vida más vacía Por cada día que pasa Está más fría Pero ya falta Pensarte tanto de cota Suelo llevarlo bien Ocha Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y el Tente Contar Dame cosas pa' que no Joder Amor Nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Oh, 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 oh Qué fue que pasó Oh, 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 oh Entre nosotros dos Oh, oh, oh Algo se rompió Oh, oh, oh No me hables de amor Oh, 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 oh Sin mi corazón Jamás te importó No me hables de amor No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, oh, oh, oh No, oh, oh No, oh, oh Qué fue que pasó Algo se rompió Oh, 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 oh No me hables de amor Déjame soñarte, me estresas y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe, ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe Y me haces extrañarte tanto Y a la vez no te quiero ver ni cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la paga y el que el man ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Sin mi corazón Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, no No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules Y María Becerra Llevaba mucho tiempo Atrapada en una nube gris Y de pronto llega Con más luz de que París Eres el sol de mis días Que me abrigan Esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor El amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor El amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay, papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida De Zapalapa Para la Argentina Y de la Argentina Para el mundo Caja en la noche Me estás buscando Hay luna llena y la loba Estamos cazando Caí en el party Humo volando Di un par de pasos Y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' ensendarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca Lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Da calor quando chega perto de mim Que vontade de sentar em você Faz aquele jeito do macetim Mira minha HD Por trás da fumaça tu sarre em mim Tomamos três goles de prazer Olha nos olhos, olha nos olhos Vai, vai Sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Esse cabrão ele perde mais Vai, vai Sentando, quicando e jogando pra trás Vai, vai Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un perreo sucio No, no se ve nada Número de cuarto 509 Disfruta mi cuerpo Antes de que me lo lleve Es que no existe na, 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 nadie Como yo no existe na, 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 nadie Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien Voy a hacer que tú me dañes Yeah, 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 yeah Oh, te acercaste y me pediste fuego Pa' sendarte un blon Ni lo pensé Que lo saqué de la boca Lo prendí, te distece Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Con PR o HP Una hora, dos botellas Y directo pa'l hotel Y directo pa'l hotel No se ve No, no, no No me químico No, no, no Hoy sé que tú me tienes Yeah, yeah, yeah Me deja hasta el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero ya me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otro vos me dijo que No te ilusiones más con él porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya no Siquiera ahora nos fuimos, no me hablen de amor y no paramos Seguimos y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso me pare del piso No sé si hice bien pero llamé y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que inusas vio a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Y no te pongas loco si me ves Mi reloj con otro contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta voy Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con buena de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas, vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo al castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle, al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle no damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berre Tiene que poder decirle Que hoy está de suerte No se me va a la muerte Se me llega la ubica y yo paso a recogerte Atreve este tete y de espalda ponerte Machuqui que ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si no vemos, escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Dikin, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando su novia se va Cuando su novia no está Cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando A esta escena quiero darle replay No hay lejos Bebé, me enteré Que con él Te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando A esta escena quiero darle replay Todos hicimos un video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Y voy viviendo en el pasto Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que tal lo regreso Eso Foto triple ex Pa' comernos como ves No importe que sea mi ex Te de Me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando A esta escena quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacer de esto Menos la pases Ella está cansada El pase es lo que pase Yo te voy a hacer Todo lo que él no te hace La guacha te case Pero tienes clase Estamos sudados por el Quinto round Tomando champaña Y te he hecho despegado Soy el villano de su historia Tan es mío Toda tu victoria Te está llamando Y pone el asiento Detrás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Desde me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando No te vayaste Y dice no quiero Darle replay Tini, tini, tini Te hago Este party no termina Y en la casa está Argentina Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Terminaste jugando Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perder Te terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran Cómo ven y si me robas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus diales novelas Ya les dirán A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Pero ya se acabó Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran Cómo ven y si me robas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tus telenovelas Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tus engaños Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Baby girl Yo me convencí Me obligué a seguir Y a sentir Que todo esto era mentira Pero hay alguien más En este cuento Me dejaste entre el cielo Y el infierno Me convencí De que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto Te esperaba A que vuelvas a mí Baby girl Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la subia Pero no quiero salir Pensé que me quería Pero descubrí Que ahora hay otro más Ademas de mí Ah, yeah Ademas de mí Ah, yeah Ademas de mí Ah, yeah Ademas de mí Yeah Ah, ah, ah 4M Por la street Caminando pa' tu casa Mojándome la subia No sabía que esto Era color gris Y al final sigue mintiéndome A la cara Como siempre Mujer La última vez que te vi Me lastimé Y me causaste dolor Tú y yo Mi amor Ya no Ya no podemos Estar juntos Y sigo sola Por la venida Lo que pasamos No se me olvida Voy sacándome la espina Pero la marca Se te olvidan No, girl Estoy al borde Del vacío Pero no quiero caer Siento que estoy A punto de enloquecer Brillamos como el necklace Era mi best friend No se por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui yo el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién habla de mí? Y yo Ya no pienso lastimar mi corazón Menos por la culpa de tu desamor Eramos vos y yo Ahora pa' jupido No soy estúpido Bueno, estrés era un hijo Que me sacaste la gana Sueñó con no verme en tu cara ¿Cómo te haces? La que no pasó nada Te tomaste en serio El papel de bala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error Sé que yo te dejé ir Pero yo sé que lo hice todo por ti Quizá mañana tú vuelvas por aquí Llorando, pidiendo por mí Oh no, my love No éramos solo nosotros Te di mi amor Pero lo cambiaste por otro Estoy acá afuera como un infeliz Abajo de la subia pero no quieres salir Pensé que me quería pero descubrí Que ahora hay otro más además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Ah, ya, además de mí Ehh, ah, ya, ah, ya, ya, mi amor Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mí Yo no te tenía así Me dejaste morir, intentaste mentir Me hiciste sufrir, quiero verte partir ¿Cómo pudiste partirme así el corazón? Pero ocultarlo, no te salgo Rompe corazón y fallaste sin razón Y ahora gano millones por tu culpa un hitón Miles de canciones en tu nombre, fuck no, fuck no Mi coralla, sufro las noches queriendo sonar Y cada vez más lonely, shorty Mi ausencia te está matando Así que don't call me, sorry No puedo fingir que te amo Ya no he hecho otra vez Te corté más como él te besaba Cómo duele que me mientas en la cara Diciendo que no fue nada Y que estabas enamorada Y no te importa si te amaba No, mami, coralla Anestesiado, no sientes dolor Y ahora me lloras Sola pensando en lo que se perdió Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mí A que vuelvas a mí Yo soy acá afuera como un infeliz Abajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me querías pero descubrí Y ahora hay otro más Altymás de mí, oh, yeah 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 Altymás de mí, yeah Mami, disfruta de esta melodía Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemigos Mami, disfruta de esta melodía Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemigos Y salió el sol en Miami Beach Ella no puede sacarme su memory Y me dejó y ahora no puedo dormir Ya sabe que le di el wedding ring Y pasa un auto con mi son en la venue Ya no le extraño, ahora hay una niu Que están hablando, si lo dejan todo mute Solo dicen que el loco es único Y piro a alguien que te quiera Como lo hacía yo, aunque fue a mi manera Es que ella le di la vuelta Si estoy en la mía, a mí nadie me frena A la salida del club Ella se vino conmigo porque soy su star boy Ya no queda más solo Y ahora estamos las buenas, pero las malas fuimos los warriors Mami, disfruta de esta melodía Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemigos Ya saben que yo voy a morirme rico La plata hace energía y yo la multiplico En una canción, como te lo explico Una visión, decisión por mí mismo Y ahora me paso soñando, sonando long life Desde 2017, rambo tal o light Soy con más colores que una butterfly Mami, estoy pisteando como Mario Kart Sigo pensando en ella que me ama, pero eso es mejor lonely Tira la casa por la ventana, lo siento, lo hago por mí Ya pa' que la cruzo en el futuro con la vida más chill Sabes que vendí el wedding week Mami, disfruta de esta melodía Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemigos Mami, disfruta de esta melodía Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi Genesis Nunca le doy el gusto a mis enemigos Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me da sed Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo karma Ey, pa' acordarte de mi cumple, te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me da sed Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me da sed Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady 2022, baby Retumba la bocina ¿Quién se va? La nena de Argentina This is the big one No le despacio, mami Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Dale Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Eh Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, ¿qué disfrutaría? Tener a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar No fue mi decisión enamorarme de ti La gente me advertía pero me escucha a mí Me tiene prisionero que me saca de aquí ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir si sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No soy como vos, no puedo hacerme loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Como es que algo tan mágico Termina en algo tan trágico Tan fría y yo tan pálido Tengo de corazón partido Yo que te amé, te creí Como fue, no lo vi Siempre ganas pero hoy me perdiste a mí Borré todas las redes y me volví antisocial Porque desde que te fuiste nada se siente igual Y aunque haya dado todo para volvirse mal Y te me caíste en un segundo del pedestal Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo No sentirlo como yo Chau chau Eh, eh, Palma Dímelo, dímelo, ráfagas Quiero que todos hagamos palmas ¿Qué? 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 No Dicen Ráfagas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más ¿Cómo dice? ¿Qué? Hoy que era dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa ¿Cómo? ¿Cómo dice acá? Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 En días me te reías Y te volabas de mi gran amor En días me yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras La nena mentirosa La nena mentirosa no es la nena argentina ella Vino a hablar acá el mentiroso número uno de Argentina Y todo con la mano para arriba 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 Y dale 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 Rafa A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Se dice que el mío está pensando y yo ya te olvidé Te ando por los rincones llorando y yo ya te lloré Me apareció otra poquita y a ti te conquistó Dijo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Dijo y termino, no quiero tu besito ni tu falso amor Nomás te regalo y tú no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das, si te vieron como ven y si me rodas Pero puertas afuera, eres un balón y a tu telenovela ya le diré fina A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido en mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llenao para modo diablo Alice y Alneo sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión se pone más grande y los miedos toman más tamaño Una carrera que mantuve con el tibajo más de cinco años Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio Cota dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave vacía, así la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda, de tiburón no hay un suelo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas, no voy a morir mientras vivan mis letras Mis dos brazos, mis armas de guerra, mi cerebro llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua, mis palabras son pa' que la traguen Para que la escuchen o pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente, igual me levanté, la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia, por ayudarme a salir de la mierda Corte dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso, muchos se rinden pero no es el caso Yo salí a buscar, mami no lo pedí, el líder más fuerte, habla de mí, le mando la cadera Rest in peace, peace hizo el gol, yo lo asistí, voy a la botella, caí con mi team El resto quieto como un maniquí, si hablan de los míos, hablan de Lely Si hablan de trata, no hablan de mí Mi vida es una peli, mi grupo es el elenco, yo no soy bueno, yo tengo talento Llegué bien vestido y te robé el evento, lo salgo del área, me creo Shevchenko Las 5-12 me tienen sintiéndome sonica, al lado mío quedaron lentos Si quieren ver a Dios, yo se los presento En la espalda, la bandera argentina, con los zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeando, mami, de por vida Sabía que me iba a mantener reales los míos si no me vendía Cumplí mi misión de raperos, le compré a mamá la casa que quería Es el duco, you know Argentina está en la casa, mo' diablo está en la casa Ya supiste, mami Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años, yo no le diría suerte Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años, yo no le diría suerte ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Pégate si te quiere soltar, el remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura, un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice, uh la la que voy a comerte baby, uh la la que está muy fuerte Esto es cuerpo, esto es cura, esto es cuerpo, esto es cura, esto es cuerpo, esto es cura Entramos a la disco en demonio al toque lo prendemos Nunca hago fila, VIP, ya nos conocemos Me invito un taco, estaba verde, parecía veneno Digo no please, yo solo fumo high cheese y caramelo Tengo un combo de gata que se prenda en fuego y no para En un toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedó cintao Los ojos rojos al fronteo apagao Le di un beso y lo dejé plantao ¿O te creíste que me habéis conquistado? Me dice, uh la la que voy a comerte baby, uh la la que está muy fuerte Boo, designé al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Yo soy la DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Me dice, uh la la que voy a comerte baby, uh la la que está muy fuerte Baby lady, la nena de Argentina Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré Cuidar de mi hermana mamá, juro va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerde como la mujer Que me enseño que los errores te vuelven más fuerte que ayer Soy la estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces siento que me estoy volviendo loco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe El dolor es parte de la vida pero ¿Qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Lo que perdimos, algún ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que hayan otros mil días Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche siento frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío y para no meterme el lío Como muchos que hay en el barrio Los disparos suenan a diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' ser feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe No estoy volviendo loco Todo me está bien poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Me estoy volviendo loca Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Lo que tengo de buena Lo tengo de mala I'm a bad bitch Estoy volando sin alas Lo que tengo en parque Tienen que tener en mi cara I'm a bad bitch I'm a bad bitch Ahora el chaguer tomo un shot Brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe Piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba Con los niños estamos up De tanto sacar canciones Nos quedamos sin esto Tengo a mi crew Somos el dream team Si nos ven llegar Parece un videoclip Los nenas hacen twerk Mientras rompen el split Colocas como la Nicki Esa es mi GG Tiene que tratarme como un angel Nos comimos y en la calle somos strangers Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre Sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito No me importa que me encierren Lo que tengo de buena Lo tengo de mala I'm a bad bitch Estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas De tener mi cara Pero me pagan por esto Si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada Estoy enfocada Con la mente limpia Con las cosas claras Por casa como un amor Dicen cosas raras Y no me conocen No me vieron en nada Ahora el saber tomo un shot Print disparante del show En Mallorca con mi hoe Piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba Con los niños estamos up De tanto sacar canciones Nos quedamos sin esto Tengo a mi crew Somos el dream team Si nos ven llegar Parece un videoclip Los nenas hacen twerk Mientras rompen el split Colocas como la Nicki Esa es mi G Hey, hey, yeah Te entiendo hay que tratarme como un ninja Nos comimos y en la calle somos danger Pero volvemos a verme y la cosa se pone danger Siempre Siempre Sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito No me importa que me encierren En la noche sé que tú me mientes Ya no te hago, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Fluoró por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo Quien si no Cami que hace por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibe? Si no recibe Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasa las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloró por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el eye Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloró por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo Me desvelo pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, estoy en el suelo llorándote Esto me esta superando Y de poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, calma Mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Solo dame Porque por más que ande high Flotó por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky, eh, eh, sky Sky, eh, eh, sky Sky, eh, eh, sky Sky, eh, eh, sky Sky, eh, sky Me sigue o no me sigue todavía Sí, sí Siempre nota los ojos como Jelly Y de negro como Blade Y siempre Welly Sí, en la uni se acaba jefe Pero ahora la única jefe Que yo saco de la tienda Es la de Fendi Las Skis y las Bang Vida Rota es el clan Todas las bitches quieren drugs Y prender como un volcán Todas las piezas de Milan En efectivo un huracán Le puse un pañuelo a la BB Chingue como un musulmán Todas las prenden Encima ya parezco un Ice Cube Cero like pa' ti, ma' nigga I don't like you Tú pareces una grupa y bebecita I don't fuck with you No eres un Winnie Aunque chinguemos en el W Las máquinas en el ballet Todas las moñas son violés Los diamantes del murciélago Rosita, flow, ballet Quiero una culona Como Carly con 11 Esta gente son mis clones Compré el tuyo, punto net Sí Tengo pa' lejos, mís que le dieron mucho aline Se fueron a U-D Sí Yo le meto el bicho Yo soy adentro siempre cozy Sí Co-co-sí Se fueron a U-D con el coding A todos mis haters siempre loading En la nota siempre floating Duco con el Sheikoma Se juntaron los rockstar Las babies se enchuladas todas Porque soy un love star Querían la receta La cocina es cosa nuestra Si hablan de respeto Lo tengo de costa a costa Estoy fumando sasa Este porro se ven HD Ya vendimos todos los tickets Nusa, duco, ketchup Humo de naranja Mandarina Vitamina C Si no saben nada Entonces pa' qué opinan Calle C Renové el contrato como Julián Álvarez Paño en la cabeza Estoy gastando como un árabe Al rey siempre lo protegen Esto es ajedrez Dándole a Luis como se merece Como debe ser Inteligencia artificial Pa' que me copien las canciones Y no tiene mi ADN Ni con 400 clones Tengo la sangre del rey Vale más que los millones Doctores, tres, ya están teniendo visiones Soy famoso en la tele Sin tener apariciones Un arquitecto de prolijo Que no tomo dimensiones Lo grande es que mi carrera Al lado de estos perdedores Atentamente lo mejor de los mejores Si, pa' que mejoren Si, no hacen estos palos Ni con diez compositores Chámen cuando tengan ganas De escribir buenas canciones Baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí Estos clones quieren tener mi vida Cause baby, I got all these haters on me No me lo puedo sacar de encima Tuve que poner toda mi fe en mí Estos clones quieren tener mi vida Cody Mami Cupido me puso a prueba Y a vos te dijo dale donde duela Y yo te regalé mi corazón No pude ver la traición Eso es por amar a ciegas Estamos desconectados De lo nuestro no hay señal No tuvimos un tiempo nena Pero en ese reloj ya no quedaré na' Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Pero de eso me olvidé Eh, eh, me olvidé Eh, eh, respondí to' a las que me tiraron Y hoy salgo a la calle a beber Eh, eh, y a mi cora lo tiré Eh, eh, lo tiré Que sirve tenerlo conmigo Si vas a romperlo otra vez Bebé, eh, eh No me pidas pa' ver, no ¿Cuándo vas a entender? No, pa' mí fuiste un infierno Y ya borré la foto de cuando fuimos a Europa Y ahora estoy pasado de copa Si pensás que vuelvo tan loca Tengo más besos pa' tu boca, ja Con el otro pensás en mí ¿Por qué no es tan chulo? Ese no está ready pa' perrearle a ese culo Sé tu intención, fue mi intuición Sé que estás con él, pa' llame mi atención Yo no escribo hacer una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Lo nuestro iba a ser una pintura Pero fue un boceto en la basura Los dos quisimos ir a la luna Se ve que no estuvimos a la altura Pero de eso me olvidé Eh, 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 me olvidé Eh, eh, respondí to' a la que me tiraron Y yo salgo a la calle, bebé Eh, 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 eh Y a mi cora lo tiré Eh, eh, eh Lo tiré ¿Qué sirve tenerlo conmigo Si vas a romperlo otra vez? Bebé, eh, eh, eh This is the big one, baby Dale espacio, mami Gordy Gordy Este party no termina Y en la casa está Argentina Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Y si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Vamos, amiga Dime que me quisieras Aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata y los viajes Antes de la fama, de la joya y los flashes Baby, don't lie, baby, don't lie Dime que me quisieras Aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, de la plata, de los viajes Antes de la fama, de la joya y de los flashes Antes de todos, no sé si me quisieras Antes de todo Antes de mis fallos y antes de mis logros Antes de todo Pero sea cuando sea Yo siempre te pongo Antes que todo Sabes que soy el jefe Tengo prioridades Por vos dejo todo Me fui de la isla y tengo 20 gatas Twerkeando, tirándome Pero ya estoy aquí pensando en vos Cuando no estás Fumo cuando no estás Bebo cuando no estás Lloro cuando no estás Caigo en la tentación Dos y pico en Madrid Otro pueblo, otro ribotril Otro culo, otra masín Yeah, 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 oh Tran, entrevista a otro país Otra cara, otro bacardi Otra noche sin dormir Pero sabes que la nuestra sigue intacto Mientras todo se desvanece Tus llamadas relajan En la noche cuando te oscureces, baby Vamos a hacer la prueba Echa que cuando la gira empiece No sé si serán diez o meses, baby Aunque a otro le pese No olvido las promesas que hicimos oscuras Los teamos que me decías desnudas Y no hay nada que nos separe Veo mi reflejo en tus ojos Como en los cristales Las letras que te escribo No son aptas pa' mortales Tu corazón se abre Con mis huellas dactilares Nunca le bajamos Sé que somos dos guerreros Espalda con espalda A comernos al mundo entero Somos infinitos De tanto doble a los ceros Entramos en los parties Y los haters quedan ciegos Baby, don't lie Baby, don't lie Baby, don't lie Baby, don't lie Antes de los lujos, de la plata, los viajes Antes de la fama, de la coche, los flashes Baby, don't lie, baby, don't lie Dime que me quieres aunque fuera un don nadie Antes de los lujos, del dinero y los viajes Antes de la fama, de la marca y los flashes Baby, don't lie, baby, don't lie Dime que me quieres aunque fuera un don nadie Pantene lo llujo de la pata y lo viaje Pantene la fama de la coche y lo fea Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada vez me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino en Malbec de Mendoza para matar la sed Fumo una coach del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la predecía Leave me alone I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar a little beat A little beat A little bitu A little bitu Yo no le dejo ni a little beat Vamos a hacer tiro Robert De Niro Dólares en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan Haciendo escala por Dalai parece que en los pies tengo alas No volé el fin de semana, estaba con mi dama y no salí a la cama No entendí el celular, fa' acá la reunión es la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz Adentro del bar y afuera de la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué de Argentina a las 6 Un vino amable de Mendoza para mentarlo a hacer Fumo una coach del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, hoy no sé dónde más de paz Solo tú no necesito más Te daré lo que ahora es la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya qué más Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ella más Que nunca termine esto, por favor Simplemente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con amor Y entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Te adoraría lo que Tengo un día ¿Qué te amigos? ¿Qué te amigos? ¿Qué te amigos? No necesito más ¿Qué te amigos? Quédia 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 Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 hey No gusta tanto que lastima Lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te case En mi selva Bebé Y nuestros cuerpos Se enciendan Usted sabe de mi puntería Para el caserío No quiero dejarte sola Pa' que pase frío Solo animate Tu animal y el primate Baby, a la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Cásame y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo te miro Tu instinto animal Siempre que me lo sume Tienes mal a sacar Fugitivos Juntos en el mar Y si nos encierran Nos volvemos a escapar Ven cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver Ven cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Rescátame Arañame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Que esta alería es de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado Ven te muestro lo que pesa No perdamos tiempo baby yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras Y no puedo más Hace que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras No sé qué pensar Si me dejas libre si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a envolver Ven cásame Acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acorralame Rescátame Cody Ven cásame Acorralame Que hoy yo quiero La nana de Argentina This is the big one baby Ven cásame Ven cásame Acorralame Este party no termina Y en la caseta argentina Ven cásame Rescátame Acorralame Rescátame Y en la caseta Ven cásame Ven cásame Ven cásame Ven cásame LF Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca, me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me tira video por snap, pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal, y que conmigo termina moja Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo no más, me mira cuando está traganta Sabe bebé, que vamos a hacer Lo vamos a hacer Esta noche Sabe bebé ¿Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, esta noche Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca, me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me aviso que es viernes y que sale, va a mojar sus labios yo de shaggy y espera que se enlaza y la llame, pa' que nos podamos ver Con sus besos cura todos mis males, en su cuello marque mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare, mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomé una pastillita loca y puse la otra mitad dentro de mi boca Y yo la toco y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la boca pa' fumárselo Sabes que ahora lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo paré de mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh eh Y tú quieres mover, oh eh Una madre mover, oh eh Entre líneas lo sé Soy una loca, yeah Me manda, pide igual, snap, mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego, que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece, si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar Ah, ah, ah Caso, baby Tengo un doctorado en esto del sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si quieres que esta noche me quede De saber lo mover, yeah De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis troncos antes de volver, yeah Me dice loca Se enloquece, si no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no pueda respirar De que te siga loca Voy a los récords